Gustavo Bolívar incendió las redes al insultar a los detractores del ministro de educación. La designación de Daniel Rojas como jefe de cartera generó críticas por el descubrimiento de antiguas publicaciones con expresiones ofensivas hacia diversos sectores y medios. El presidente Gustavo Petro produjo una serie de cambios en su gabinete ministerial de manera sorpresiva como lo anunció a principio de junio de 2024. Uno de los cambios más comentados y controvertidos fue la confirmación de Daniel Rojas como el nuevo ministro de educación en reemplazo de Aurora Vergara. El político que hasta ahora se desempeñaba como director de la Sociedad de Activos Especiales SAE es conocido por su activismo y cercanía con las ideas del presidente Petro. Pero la noticia del nombramiento de Daniel Rojas generó una explosión de reacciones en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios comenzaron a compartir antiguos trinos del líder en los que utiliza un lenguaje vulgar e insultante para referirse a diversas personas y situaciones. En una publicación de 2019, Rojas escribió, ¿Será que podemos decir Tombos, hijos de puta, o el kinder moralista del Centro Vallenismo nos hace un juicio por irrespetar la autoridad? En otros mensajes de la misma época repetía expresiones similares. El 23 de abril de 2020, el funcionario publicó, Los de Blue Radio son unos hijos de puta, viendo el comunicado, como un ataque al medio de comunicación. El funcionario tiene en sus redes sociales una cantidad considerable de mensajes que incluyen insultos, ya que se encontraron más de 35 mensajes de este tipo en su perfil, de acuerdo con su denuncia de varios líderes, como el comediante y periodista Daniel Coronel. La cuenta X de Rojas está llena de variaciones de esa expresión, incluidos términos como mucho y fue puta, bobo y fue puta, gonorrea y malparido. Este uso constante del lenguaje ofensivo genera un malestar significativo entre diversos sectores de la sociedad, especialmente considerando que estará al frente del Ministerio de Educación. Sin embargo, lo que sorprendió aún más con la defensa de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social de PS, hizo de Rojas. En lugar de optar por una política mente correcta, el senador y amigo del presidente Petro también recurrió a los insultos. En una publicación por medio de la misma red social, Bolívar escribió, Critican al que dice gonorrea, pero no a los gonorreas. Este mensaje desató un verdadero caos en las redes sociales, polarizando aún más las opiniones sobre el nombramiento de Rojas. Las palabras de Bolívar generaron una avalancha de respuestas tanto a favor como en contra. Algunos usuarios respaldaron la postura del director de Prosperidad Social, argumentando que la indignación por el lenguaje de Rojas es una distracción de los verdaderos problemas que enfrenta el país. Otros, en cambio, consideraron inaceptable que figuras públicas utilicen un lenguaje tan ofensivo y criticaron a Bolívar por perpetuar ese tipo de comunicación. Pero también salió en su defensa el presidente que, a través de la misma red social, resaltó que aquellos que critican al nuevo ministro de educación no habrían hecho lo que él hizo durante su gestión en la SAE. Además, destacó las funciones que Daniel Rojas tendría que desempeñar en su nuevo cargo, especialmente en lo que respecta a fortalecer la educación pública. Los críticos de Daniel no harían una cosa, coger los bienes que fueron de la mafia y no devolvérselos como hicieron muchos directores de la SAE, hoy aún en libertad, sino entregárselos a la gente pobre. Daniel debe concretar el programa de gobierno. Expansión de la educación pública superior gratuita, con el SPG sustancialmente incrementado a los municipios. Lograr la expansión de las clases de historia, arte, deportes y programación de sistemas en los colegios del país. Lograr educación de profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. Se lee en el post del presidente.